El actor y luchador profesional John Cena causó todo un revuelo entre los fanáticos de BTS ampliamente conocidos como ARMY luego de dedicarle una publicación en Instagram a J. Hope la semana pasada. ¿Cómo empezó? En una publicación de Weverse del 6 de octubre, J. Hope, cuyo nombre real es Jung Hoseok, actualizó a sus fans sobre su tiempo y sus deberes en el ejército, que consistían en ayudar y guiar a los jóvenes coreanos, en cosas como sus primeros pasos y también sus primeros inicios en la organización militar. Referencia a John Cena. El miembro de BTS de 29 años citó a Cena antes de terminar su publicación con Estoy en el ejército, John Cena. La cita es una referencia al vídeo de Cena de 2018, donde confirmó en coreano que es parte de la base de fanáticos de ARMY, pero en su lugar usó la palabra literal ejército como en militar, diciendo, ¿Cómo empezó? En respuesta a la cita, Cena subió a Instagram la misma foto que J. Hope usó en la publicación de Weverse el sábado. La publicación no tiene descripción ni contexto agregado. Su respuesta. En respuesta a la cita, Cena subió a Instagram la misma foto que J. Hope usó en la publicación de Weverse el sábado. La publicación no tiene descripción ni contexto agregado. ¿Cómo reaccionaron los fans? Muchos fans se volvieron locos con la última publicación de Cena, y un usuario de Instagram escribió en la sección de comentarios, Ahora estoy como... ¡Wow! Así que John Cena también recibe notificaciones de Weverse al igual que nosotros. A John Cena le encanta el josoek, comentó otro usuario de Instagram. El ejército certificado. Estoy jadeando, exclamó un usuario de Instagram en mayúsculas.